Sobre el techo está mi gato, no usa botas, ni zapatos, desviadas, tiende de rabo, no es de cuento, ni de trapo, no está gordo, ni está flaco. No, porque la poesía te expresa cómo te sientes y es como música, pero con palabras nada más, diciendo lo que tienes en tu corazón. Es muy importante, es un honor saber hablar español, que te abre más puertas en el futuro, también para seguir con la cultura. Y si un día me sigo transformado y decido reorientar la dirección, tomaré un nuevo rumbo sin perjuicios, porque en el cambio está la evolución. Gracias. 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 One of our undergraduate interns, Olivia, who is here. Olivia, raise your hand. Yeah. Olivia recorded some of these children and the poetry content and made this video. Okay. So what we're going to do now for about 20 minutes is what you have in your handout as activity one. It says actividades uno. Everybody have the handout? Yeah. Everybody have the actividades handout? Oh, I found it. So what we're going to do for the first part is to really focus on variation. So if you look at number one here, it says, escuche atentamente el relato de Estrellita. Okay, so we're going to focus on the variation that you'll hear in Estrellita's story. Okay, and I want you to focus, as you see there on my handout, on any type of variation. Lo que se escuche al nivel de pronunciación. Es decir, la variación fonológica o morfológica, sintáctica, que tiene que ver con la gramática. También variación al nivel de léxico. Okay, so just focus on the variation that you hear in her speech. Okay, and this is on the Spanish and Texas website. So you're open to units on your own later on. Everybody ready? Okay, so just listen and take the notes. Another thing is that it's going to be a class. I'm going to go to my class, I'm going to go to my classes and then I'm going to go to all the last two of them. And then I'm going to go to lunch and then I will go to the lunch. And then I just wait to the schedule for a Julie and guests. I always wait to have a miller. All right, so we were you. I'm going to go to the Linda's office and then we were going to go to our lunch, and then we went to the cafeteria or the pizza at the bar. para comer, esperaba el camión y le voy a ir a la casa o si no, le hablaba a mi mamá para que viera por mí o si no me quedaba para practicar para banda o alguna actividad que tenía que hacer, me quedaba y le voy a salir a como estaba sucio y le voy a ir a hablar a mi mamá. Es mucha coordinación de la mente y también del cuerpo porque a la vez tienes que andar tocando, tienes que moverte la música, vas a hacer baile, sacar posiciones, lo que tengas que hacer, es mucho trabajo pero es muy divertido también y yo ya cuando terminábamos de marchar así en la field, en half-time, pues ya nos sentábamos y luego ya bailábamos, cantábamos, gritábamos, fue muy divertido tener los uniformes, estaban bien bonitos pero también echa mucha calor en ellos, pero cuando se venía el tiempo de frío, pues ahí se sale porque está calentito. Ok, ok, everybody got some notes sobre la variación, ok, we'll be able to discuss these later, I'm going to move on to the second video, and then later on you'll talk about this one in your boots. Ok, so for the second one, as you see in number two, escuche el relato de Norman, and the question is, ¿le gustaría que sus alumnos hablaran español como esta señora? Razones, la respuesta, y ve en su opinión a qué se debe el cambio de códigos en el habla de esa figura. ¿Cuándo y dónde naciste? El 2 de septiembre, 1967, en El Paso, Texas, en un áspero que aún existe, se llamaba Newark, en el segundo lugar, downtown. Lo que anotamos en la escuela es que si se aceptaban, que les daban stankings, tenían ahí, simplemente viendo la albore, era como, no, no, me voy a cortar bien. Era muy diferente, si te portabas mal, te tenías que salir afuera del salón, y pues, no podían aceptarse siempre más que ahora. Pues, ¿sabes qué es lo más práctico? Fue eso, que pensé yo que iba a acabar la escuela y, y no. Pero, pues, hay que estar bien, eso nos ha hecho valorar más lo que tenemos, porque tuvimos que comenzar descender abajo, y poco a poco, hemos subido. Pero eso sí, yo pensé que iban a acabar la escuela, que iban a estar en maestra o algo, pero... Pero no me gusta. Ok, ok. So, now what we'd like you to do is to get into small groups of maybe four or five. In each group, there'll be a student taking some notes on some of your responses. And for part B, here on your activities sheet, I want you to choose either one or two of those questions there for discussion in your group. Ok, so que no hay tiempo to go over all of them. I do. I wonder if you're choosing one or two. So, if you could please make sure that there is...